Es muy posible que la estrategia de Rajoy de no nombrar aún al candidato número uno de la lista del Partido Popular sea un acierto a la vista de lo desubicada que está la señora Valenciano, de la cual hay que recordar que cometió falsedad en documento público, diciendo que era licenciada en Derecho y en Políticas. Además, luego dijo que no, que es que eso era un error del Parlamento Europeo de traducción, porque ya había dicho estudios de Derecho y de Políticas. El mismo día que el periódico de su grupo publicaba eso, y al lado, en el digital, en el currículum de la señora Valenciano, ponía licenciada en Derecho y en Políticas. Por lo tanto, no era un error de traducción del Parlamento Europeo, sino que se había atribuido una titulación de la que carece.